Con una cabalgata en la que participaron cientos de jinetes provenientes de los cinco municipios de la región del altiplano tamaulipeco, Baltasar Hinojosa Ochoa, candidato a la gubernatura de Tamaulipas, continuó con sus actividades dentro de su campaña proselitista de cara a las elecciones del 5 de julio. En un recorrido de seis kilómetros que inició en el ejido La Cruz del Niño, municipio de Tula, y que terminó en un encuentro con familias que abarrotaron la plaza principal del Pueblo Mágico, Baltasar Hinojosa Ochoa dijo que él se la va a jugar por el altiplano y por su gente. Voy a trabajar muy duro para que las cosas que hagamos bien tengan un gran beneficio para nuestras familias. Estoy trabajando muy duro como su candidato para llevar una oferta política concreta y hablarle a la gente de frente. El abanderado por la coalición PRI Partido Verde Nueva Alianza expuso sus principales propuestas, entre ellas el programa PREP para Todos, transparentar el ejercicio del presupuesto estatal, crear una corporación policiaca de proximidad e incentivar la creación de nuevas empresas y empleos. Con Tula y la región del altiplano, estableció el compromiso de promover las maravillas históricas y naturales de esa región en todos los rincones del Estado y el país. Yo quiero que a Tamaulipas le vaya muy bien. Quiero que el altiplano sea bien reconocido en los próximos seis años. Quiero que sea reconocido en todo Tamaulipas. Que este fresco que recibimos hoy en la tarde empiece a refrescar Tamaulipas. Como parte de su segundo día de agenda en el altiplano tamaulipeco, el candidato PRIista lideró una cabalgata en Palmillas, realizó un encuentro con familias en la plaza principal de este municipio y sostuvo actos similares en Bustamante, Mikiwana y Jaumave. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.